A continuación, una nueva emisión del sorteo al motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo sorteo al motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy es 12 de agosto del año 2022, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el sorteo al motilón número 10347. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Bien, muchísima suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 pre-sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander, usted podrá jugar lotería y chance, enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y, por supuesto, hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... 6, 1, 8, 3. Ganadores con el superpleno 61-83. Ganadores con el pleno 1-83. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas hoy a las 9 de la noche. En un nuevo sorteo, El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal. Así generamos más salud y empleo para la región. Feliz tarde.